Dopamina, infusión intravenosa. Sus indicaciones son Fármaco de segunda elección para bradicardia sintomática, después de la atropina. Se administra en caso de hipotensión, con signos y síntomas de shock. Precauciones. Corrija la hipovolemia con reposición de volumen antes de iniciar el tratamiento con dopamina. Utilice este fármaco con precaución en caso de shock cardiogénico con insuficiencia cardíaca congestiva. Puede provocar taquiarritmias y excesiva vasoconstricción. No la mezcle con bicarbonato de sodio. Administración intravenosa. La velocidad de infusión habitual es de 2 a 20 microgramos por kilogramo por minuto. Titule la dosis en función de la respuesta del paciente y disminuya la dosis lentamente.